Mi última carta amor Mi última oportunidad para decirte que te amo Que también siempre vida mía Siempre quise lo mejor para ti Igual que para todos Así me metí en este fervor Porque creía en un mundo mejor Porque creía en la paz, en la igualdad En la abundancia asegurada para todos aquellos seres Que se sientan merecedores de la misma Que si te queda algo por hacer Vete a arreglar Lo dejé Así de un día para otro Dejé de fumar porros y de beber alcohol No cerraba la puerta a darle unas conraditas Algún día un poco de una buena marihuana Unas caladitas, lo que digo Muy esporádicamente Pero a mí se me había perdido media vida En esta guerra Trifurqueando con maleantes y delincuentes Y que quién me mandó a mí meterme en este mundo Pero ahora los canarios están cantando Y siento la llamada de mi ser A la eternidad maldita En los días que pasaron por llegar Y qué más quisiera yo que lo entendiese Estados a la perfección Que cogí mis uñas Las metí en una cápsula del tiempo Y mi cabello Y lo mandé al momento anterior De cuando el mundo era mundo Cuando no había nada Ni un moco No había nada No había nada Y las máquinas Se encontraron mis uñas Y mis mocos Y mis pelos Y dijeron ¿Qué hacemos con esto? Y dijeron No lo sabemos Pero es a donde nos dirigimos Y se pusieron a confabular A construir eso Ese ser yo Pero No me quiero quitar importancia Ni relevancia Todos vosotros Venid de ese poquito Que era yo Y no ser que seáis monos Y todavía andéis a cuatro patas No No pasa nada Yo de esto salgo Igual que salís vosotros De esta nos salvamos Que para eso hemos venido Y al que no le guste Que no mide Gracias